Luego de unas merecidísimas vacaciones, retoma la pantalla de Simplemente Corrientes, el profesor Ito Iturriaga. Con todo, y la gente está volviendo, curiosamente la gente vuelve. Gente que se fue a vacaciones, hay gente que no se fue a vacaciones y continúa haciendo esto. Es como que la gente no quiere dejar de comer, entonces no le afloja la actividad física. No quiere, claro, no quiere dejar de comer, come más en el verano y piensa, ojo con esto, piensa que sumando actividad física va a lograr ese cuerpo ideal. Y vos sabés y todos sabemos que eso no es así. Tiene que estar acompañado de un plan alimentario, de una dieta. ¿Cómo se logra el cuerpo perfecto? El cuerpo perfecto se logra con años de trabajo. Vos no podés venir, vine del Brasil, ahora voy a tener el cuerpo perfecto. O sea, vos tenés que trabajar toda la vida, de chiquitito, que en tu casa te tomen conciencia. Fíjate que este programa, este bloque, que hace cuánto hacemos, Rosana, fue un sembrador de conciencia. Nosotros pusimos una gotita cada fin de semana para que los papás de esos hijos que ahora quizás grandes ya hagan ejercicio, ya se cuiden las comidas, cuando van al supermercado saben seleccionar los alimentos. El cuerpo perfecto es una tarea de toda la vida. Aparte del cuerpo perfecto puede estar por adentro y por afuera. Busquemos las dos partes, equilibrar lo emocional, lo espiritual y también la parte física. ¿Qué le estamos mostrando hoy a la gente? ¿Estas imágenes de qué son? Bueno, hoy estamos viendo una de tantas clases, estamos viendo Zumba. Hoy casualmente hicimos, siempre le damos un matiz, no una personalidad. Hoy hicimos el baile del sombrero y vinieron tanta gente con sombrero como cuatro. Pero bueno, por lo menos vienen a bailar, se enchufaron la gente en pleno carnaval, en plenas vacaciones, la gente, vos viste, están muy comprometidos. Y quizás para perder peso. Por la razón que fuere, ellos están acá, se comprometen con su cuerpo y están haciendo lo mejor que pueden hacer, que es movilizando esos músculos que para algo están. Vos también te tomaste un merecido descanso, anduviste por Brasil. Yo descansé con mi familia, dos semanitas, que es lo que salen todos acá. Porque si esto sale más chequeo, entonces tenemos que dar el ejemplo, nos perdimos, entre comillas, nos perdimos de una forma de decir, porque con Wally estábamos constantemente con el Facebook y viendo cómo funcionaba el negocio, y la empresa y el gimnasio. Pero bueno, estamos acá con todas las pilas. Y te voy a contar en el próximo programa, que queda abierta así la incógnita, las cosas lindas que tenemos para este 2016.